Bueno compañeros, hemos convocado esta rueda de prensa de hoy en el marco del desarrollo de una jornada que vamos a iniciar este sábado 13 de julio en la Plaza Bolívar es en las plazas Bolívar de toda Venezuela el Partido Comunista de Venezuela con sus 24 comités regionales estarán en forma simultánea realizando esta actividad en todas las capitales y en los municipios donde podamos desarrollar la misma actividad la actividad está en el marco para nosotros del principio del internacionalismo proletario del principio de la solidaridad internacional para en un esfuerzo de unidad de todos los pueblos en solidaridad con dos grandes revolucionarios internacionalistas que hoy cumplen cárcel injustificada cárcel oprobiosa fundamentalmente en el caso del camarada Ilich Ramírez el cual tiene 19 años de secuestro por el gobierno francés y en el caso del camarada Julián Conrado que está también detenido acá en nuestro país esta jornada tiene las siguientes características nos hemos propuesto la recolección de 50.000 firmas a nivel nacional esta actividad ha unido a movimientos tales como que no calle el cantor que por todos los desconocidos como uno de los impulsores fundamentales de la lucha por el asilo político de Julián Conrado funda la PIN el bloque popular revolucionario que aglutina 22 organizaciones políticas y organizaciones sociales el COSI que aglutina a los pueblos hermanos que luchan por la liberación y en este caso están presentes de Holanda Soluco del frente de las comunidades hermanas de Bolivia está con nosotros la camarada inmaculada Nervil del Movimiento Unido Haitiano igualmente está con nosotros la Chiche Manauro por representante de el Movimiento Que No Calle el Cantor los compañeros Jaime Henry Martínez del Bloque Popular Revolucionario la compañera Nerlaí Andrade de la Juventud Comunista nuestro querido camarada Vladimir Ramírez hermano de Ilich Ramírez del Movimiento Blisas y otros compañeros pues que están en un camino como es los compañeros del Centro Árabe Palestino por eso estamos empeñados en la recolección de las 50 mil firmas empieza el 13 pero finaliza el 13 de agosto allí estaremos nosotros realizando una concentración marcha para la entrega de esas 50 mil firmas al Presidente de la República con una carta donde estamos pidiendo entonces el asilo humanitario al compañero Julián Corrado y la atracción del camarada Ilich Ramírez a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Bolívar de aquí de Caracas hasta las 5 de la tarde entonces es importante que sepamos de que esta jornada internacional es solidaridad y que la jornada es nacional buenos días gracias por acompañarnos no se me ocurre otra cosa para comenzar esta conversa es una canción de mi primera que se llama Cuando nombro la poesía y él nos dice cuando nombro la poesía nombro al hombre si hay algo que ha asignado esta lucha por la construcción del socialismo ha sido siempre la talento en el canto de la poesía de nuestra cultura de nuestra identidad y precisamente él apota en esa canción cuando nombro la poesía también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable refiriéndose a los cultores a nuestras cuentas a nuestros artistas y a nuestros cantores pues bien esa dimensión es la dimensión del cantor del pueblo colombiano Julián Colgado un luchador revolucionario que entendió desde siempre que esta lucha es una férvia lucha en contra de la amargura y de la tristeza que el sistema capitalista impone al espíritu humano y por eso hace de la canción un arma de alegría de compadre y de esperanza la lucha de Julián Conrado se inscribe indudablemente en la lucha del pueblo colombiano amenazado masacrado quien desde hace tantos años más de 60 años no ha conocido sino por parte de la oligarquía colombiana y del imperialismo norteamericano otro escenario que no sea distinto al de la muerte al de la tortura al de la persecución al de la amenaza permanente de la vida al secuestro y al asesinato de muchos dirigentes populares campesinos sindicalistas luchadores populares si no comprendemos eso no entendemos entonces la esencia fundamental del combate de Julián Conrado él no es sino un producto histórico de un pueblo sometido y oprimido por las fuerzas del imperialismo norteamericano en componente por supuesto por la oligarquía colombiana un hombre que hoy que buscó refugio en Venezuela para calmar apaciguar sus problemas de salud la persecución que el gobierno colombiano que la oligarquía colombiana le tiene montado junto con el imperialismo norteamericano y que nosotros como un pueblo bolivariano que entiende precisamente los convenios internacionales que comprende profundamente la protección a la vida debe en estos momentos darle la respuesta que él se merece tiene dos años detenido más de dos años detenido hay una solicitud de asesino por parte de Julián Colrado mejor dicho Guillermo Torres fue reconocido como Julián Colrado porque él se llama así en memoria asumió ese nombre en memoria de un luchador de un médico luchador colombiano que fue asesinado precisamente por las fuerzas del fascismo colombiano y decidió que Julián Colrado seguía vivo atrás de él de manera que Guillermo Torres fue reconocido como Julián Colrado ha hecho una solicitud de asilo que consideramos justa necesaria y que es correcto que después de dos años fraternalmente nuestro gobierno atienda la solicitud de asilo que Julián le ha hecho en virtud de los valores y principios revolucionarios y bolivarianos que nuestro gobierno sin lugar aguda sostiene hoy salimos a una jornada nacional que se corresponde con el encuentro de nuestros pueblos y Lich que es también la voz del pueblo palestino Julián que es la voz del pueblo colombiano pero que también es un patrimonio cultural de nuestros pueblos de los pueblos nuestros americados no estoy hablando solamente del cantor del pueblo colombiano estoy hablando de un patrimonio cultural de nuestra América así que con esta movilización popular pensamos darle un acompañamiento a nuestro gobierno revolucional que sin lugar a dudas tomará las cartas necesarias las decisiones necesarias para la liberación del asilo a Julián Tocrado y para iniciar el proceso de repatriación del camarada Iris Ramírez realmente para el colectivo Brisa de la Internacional de la Sociedad de Activa de la Familia Ramírez en particular y los movimientos y simpatizantes que nos han venido acompañando desde el 15 de agosto de 1994 fecha en la cual fuese secuestrado Ilich a la gente del Estado francés esta es una oportunidad que nos da la posibilidad de fortalecer la campaña que hemos venido sosteniendo por la libertad de Ilich es un apoyo sumamente necesario que consolida esta campaña de solidaridad más aún cuando se produce la fusión de nuestra petición de justicia en el caso de Ilich con la igualmente justa petición de la libertad y asilo del camarada Julián definitivamente en la unión está la fuerza y no me cabe la menor duda de que a partir de este momento se van a potenciar significativamente estas dos nobles causas es necesario contextualizar el momento que estamos viviendo tanto en la República Bolivariana de Venezuela como a nivel mundial porque precisamente se han producido en las últimas semanas acontecimientos que vienen a reafirmar la justicia de las demandas que formulamos desde ambos frentes de lucha ahora acompañado por firmemente y liderizando esta campaña tan llamativa que se va a comenzar el 13 de abril del 13 de julio perdón hasta el 13 de agosto por la juventud comunista el partido comunista y los demás ponimientos de la mano esos dos hechos son por una parte la solicitud de asilo de Erick Snowden la cual ha sido atendida como era de esperarse por el gobierno revolucionario de Venezuela como lo han hecho de igual manera otros gobiernos revolucionarios de América Latina y por otra parte la conducta ya frontal sin ningún tipo de ocultamiento del neocolonialismo el imperialismo y el desprecio que sienten los países europeos miembros de la OTAN particularmente los cuatro países que le negaron el derecho sobre el vuelo al camarada presidente Evo es decir España Portugal Italia y Francia repito ese desprecio que sienten en particular hacia el pueblo latinoamericano y en general hacia todos los pueblos que están en franca lucha batiéndose contra el imperialismo y el zionismo para lograr su independencia definitiva y el ejercicio pleno de sus mujeres digo que esto contextualiza ambos casos porque evidentemente como lo dijo la chiche precediéndome la palabra Julián ha sometido una solicitud de asilo que también en brisa consideramos que está claramente justificado en un gobierno revolucionario no pueden estar presos y eso se refiere tanto a quienes están bajo la jurisdicción de nuestro gobierno como quienes están bajo la jurisdicción de otros estados que alegan ser amigos de nuestro proceso revolucionario pero no cabe la menor duda de que la infame conducta particularmente de Francia en estas últimas dos semanas no dejan lugar a duda de su carácter imperialista neocolonialista y prosionista y por lo tanto reivindican más allá de cualquier margen de duda la justeza de la lucha de Elixir durante casi 40 años casi 19 de esos 40 años ilegalmente secuestrados en Francia así que realmente repito es una oportunidad para nosotros que no nos cabe la menor duda va a impulsar este esfuerzo sostenido y Licha está pendiente logré hablar con él hace 10 minutos estoy esperando que él se comunique desde la cárcel si la censura francesa así se lo permite para que él pueda expresar de su propia voz su sentimiento con respecto a esta novia acción que está liderando el patriarcal de la Vuelta Comunista y los movimientos hermanos y estamos seguros que esta campaña va a permitir aclarar cualquier duda que particularmente el pueblo revolucionario nacional y los pueblos revolucionarios hermanos pudiesen tener sobre el carácter real de estos dos internacionales porque lamentablemente la campaña de los medios internacionales ha logrado su propósito de confundir en primer lugar a los ciudadanos revolucionarios y en segundo lugar aquellos que no lo son pero que sin embargo no apoyan de manera decidida las pretensiones de los poderes hegemónicos del mundo como son Estados Unidos la OTAN sus aliados y el zionismo personificado de Israel y también son países así que cómo te sientes con respecto a esta acción que está tomando a partir del sábado el Partido Comunista la Vuelta Comunista y Movimientos Hermanos para pedir tu repatriación y la libertad y asilo para el camarada Julián Conrado se va a hacer un operativo de recolección de 50 mil firmas mínimas en un plazo de un mes desde el 13 de julio hasta el 13 de agosto tus consideraciones por favor hermano mira este que esta corriente en el caso de la Revolución Bolivariana parece que hay un sentido de que hay fuerzas bien poderosas que generan la revolución bolivariana y que llevan las situaciones que son de la multitud muchas y muchas juicias ilegales que les escuchan el electroactivo y que se se le cortaron la llamada eso y que se